Hola que tal amigos actuales y futuros suscriptores de nuestro canal, mi nombre es Douglas Castillo y si hasta ahora vengo a video reaccionar al trailer de Spiderman sin camino a casa hace como una hora que salió no se que estaba haciendo para no haberme dado cuenta de este trailer con lo pendiente que he estado todo el tiempo con la expectativa de que en cualquier momento iba a salir el trailer tal vez más esperado de la historia por lo menos el trailer más esperado de este año 2021 estoy muy emocionado tengo muchas ganas con las expectativas bajas porque sé que todo lo que hemos teorizado no se va a ver aquí pero si anhelo que nos muestren una pequeña pixelada de lo que todos queremos el Spider-Verse así que aquí vengo a video reaccionar tarde a este trailer me ha aguantado las ganas de ver otros video reacciones porque quiero verlo por primera vez aquí con ustedes así que no los voy a hacer esperar más sin más preámbulos comencemos Spider-Man sin camino a casa Spider-Man is in fact Peter Parker Listen, I did not kill Mysterio, the drones did The drones that are yours Does any part of you feel relieved about all this? What do you mean? Now that everybody knows you don't really have to hide or lie to people The record I never wanted to lie Red, how do you tell someone that you're Spider-Man? Now everybody knows But this isn't about me This is hurting a lot of people I've just been thinking about how to fix all of this I've spent a lot of time living with the idea that everyone knows their identity The truth is strange The truth is strange I think we're beyond you calling you sir Okay, Steven That feels weird, but I'll allow it When Mysterio revealed my identity, my entire life got screwed up I was wondering if maybe you could make it so that he never did Woohoo Don't cast that spell It's too dangerous Fine I won't The entire world is about to forget that Peter Parker is Spider-Man Wait, everyone? Can't some people still know? That's not how the spell works So MJ is gonna forget about everything we've ever been through? Stop tampering with the spell Oh my God, Ned He's my best friend My Aunt May should really stop talking Tal cual lo que se reveló que se había filtrado del trailer Tal cual What just happened? We tamper with the stability of space time Multiverse is a concept about which we know frightening what he lives on The problem is you trying to live two different lives The longer you do it, the more dangerous it becomes Be careful what you wish for, Parker Hello, Peter Hello, Peter Oh my God Dios No 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 lo puedo creer Voy a llorar No lo puedo creer Este final es épico Todo esto es bla 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 Peter Casi mi identidad No aparece El abogado Ciego Da 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 Y exactamente Lo que se dijo Que lo que se filtró Que iba a pasar Exactamente pasó O sea, esos insiders son unos Monstruos Esos insiders Malditos Exactamente Exactamente Todo lo que se dijo Que iba a pasar Que Dr. Xenis estaba haciendo el hechizo Que Peter Parker interrumpe Porque no quería que todos se olvidaran Exactamente todo eso Pasó en el trailer Dios mío Hace mucho tiempo que no me emocionaba tanto Por un trailer Pero mucho Oír la voz Oír la voz De William Defoe Como el Duende Verde Y ver a Dr. Octopus Realmente es muy emocionante Dios mío Esto es increíble Creo que el trailer es muy claro Venga, acá 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 como que se ve Alguien más Acá Que tiene en la mano Peter Parker Tiene algo ahí Hay algo que Peter Parker Intentaba llevarse Y Dr. Strange Se lo impide Acá tenemos Los rayos de misterios Los rayos de misterios Sí De De electro Los rayos de electro Y acá se está subiendo Se está subiendo El El Como el suelo Puede ser El hombre de arena Acá podríamos estar viendo Al hombre de arena Y electro O podríamos estar viendo Alguien que se está Como Spiderman Protegido O sea O esta tierra Que se levanta Puede ser producto Del rayo de electro Pero si ese rayo de electro Que muy probablemente Sea rayo de electro Es amarillo Tal cual Como se había filtrado Que el electro No sería azul Sino sería amarillo Por el amor De Dios La voz de William Defoe Y esta granada Es la que publicó El actor El actor publicó Esta granada Que fue cuando se empezó A teorizar De que William Defoe Iba a estar de nuevo Como el Duende Verde Y exactamente Publicó esta granada Porque sabía que era lo único Que se iba a mostrar de él En el trailer Por el amor De Dios Que Ten cuidado Con lo que deseas Parker Y sale Doctor Otobus Dios mío Esto es Irrejuvenecido Y todo O sea De la misma edad De como estaba Cuando Se hizo la película De Spiderman De Tobey Maguire O sea Esto es Increíble Y yo no creo O sea Todavía no Obviamente esta trayectoria no Se va a revelar Si ese Duende Verde Si ese Doctor Otobus Si ese Electro Vienen de otra dimensión De otra realidad paralela O si son los Duendes Verde Doctor Otobus Y Electro Propiamente Del universo de Tom Holland Del universo de Tom Holland Todavía no se sabe Pero es súper emocionante Ver a esos personajes Con los mismos actores Interpretándolos Rejuvenecidos O sea Si este Si este fuera Un Doctor Otobus Del universo de Tom Holland Que necesidad Hubiesen tenido De rejuvenecerlo Que necesidad Lo dejan de la edad actual Del actor Y ya Pero si lo rejuvenecen Es porque De alguna manera Doctor Otobus Tal como lo autorizó Pelicomic En el momento Que se hunde En el agua Se transporta A otra dimensión Y por eso Llega de la misma edad Como la última vez Que lo vimos Entonces Increíble Increíble Súper emocionante Súper hypeante No sé Por qué razón El haber interferido Peter Parker Para que todos No olvidaran Su nombre Causó Que todos estos villanos De Spiderman De otras realidades Llegaran al momento En el mundo No sé cómo No sé cómo Lo van a justificar Pero Sin duda Este trailer Es muy claro Este trailer No deja Expectativa Mira acá Puede ser el momento En el que aparece Electra Este Electra Si Este trailer No deja Dudas de nada Que deja muy claro Que Spiderman Va a buscar Doctor Strange Para que le ayude A que la gente Olvide su nombre Y por interrumpir El hechizo Todo este caos De que otros villanos De otras realidades Lleguen a su Realidad Y obligado Cuando los Spiderman De esas otras realidades Se den cuenta Que esos villanos Desaparecieron De alguna manera Se van a dar cuenta De alguna manera Por qué fue Y van a llegar también A esa realidad Si es que no fueron Transportados también Así como fueron Transportados esos villanos Esto es espectacular Hay mucha tela Para cortar de este trailer Mostraron más De lo que yo Hubiese esperado En un primer avance Así que Yo les digo a ustedes Una cosa Si esta película Es una adaptación En live action Del Spider-Verse Con Con Andrew Garfield Y con Tobey Maguire Como protagonista Junto con todos Estos villanos Les juro que esta película Va a destronar Avengers Endgame Como la película Más taquillera De la historia Esto estoy seguro Porque un Spider-Verse Genera mucha más Expectativa Que un Avengers Endgame Muchas más ganas Hay mucho más Clientes potenciales Para consumir este producto Se los juro Que es así Así que Nada gente Muy emocionado Porque Bastante revelador Este trailer Y quiero que Dejen en los comentarios Como les pareció De verdad Nunca me había Hypeado tanto Por un trailer Como el día de hoy Nunca Dejen en los comentarios Si les paso lo mismo Muchas gracias Por reproducir el video completo Mi nombre es Douglas Castillo Y Nos vemos Y nos leemos En una próxima ocasión